Kolobolov encendió las redes tras atacar a Petro por su declaración de desastre nacional. Él parece no saber. El congresista afirmó que la situación crítica en el país no solo se debe a las lluvias, sino a lo que él considera una mala gestión del presidente de la república. Hace la crisis por las intensas lluvias que azotan varias regiones del país, el presidente Gustavo Petro anunció el 10 de noviembre la declaratoria de desastre nacional, una medida con la que se busca facilitar la movilización de recursos para hacer frente a las emergencias derivadas de las inclemencias climáticas. Durante su intervención, el mandatario mencionó que esta situación se agravó por el impacto de la variabilidad climática, la deforestación y las economías ilícitas, y señaló que la vulnerabilidad territorial aumentó especialmente en regiones como Chocó, La Guajira y Bogotá. Sin embargo, esta decisión no pasó desapercibida para uno de sus mayores opositores, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo que aprovechó la colocación para lanzar una crítica directa al gobierno de Petro. El jefe de Estado, que suspendió su viaje a Azerbaiyán para participar en la COP29 a fin de concentrarse en la gestión de la emergencia, estuvo acompañado durante su declaración por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, Carlos Carrillo. En su intervención, Petro explicó que la declaratoria de desastre se debe a los efectos de fenómenos climáticos impredecibles y a la creciente vulnerabilidad que enfrentan los territorios colombianos, especialmente aquellos más afectados por el cambio climático. La situación de desastre no es solo consecuencia de las lluvias, sino también de la deforestación, las economías ilícitas y, en el caso de Bogotá, la urbanización desaforada de la sabana, apelmó el presidente, que destacó que el país enfrenta ya dos años de eventos climáticos extremos, lo que incrementó las dificultades en las zonas más vulnerables. No obstante, la respuesta de Polo Polo nos hizo esperar. A través de un mensaje en su cuenta en la Plataforma X, el representante de la Cámara criticó la medida, al asegurar que Petro no parece darse cuenta de que el país está en una situación de desastre desde el inicio de su mandato. Petro anuncia que declarará situación de desastre en toda Colombia por las lluvias. Lo que él parece no saber es que Colombia está en situación de desastre desde el 7 de agosto de 2022, señaló el representante. Con esta declaración, el congresista sugirió que la crisis actual es una extensión de los problemas estructurales que, según él, empeorarán desde la llegada de Petro al poder. La afirmación de Polo Polo se suma a una serie de críticas recurrentes contra la administración actual, particularmente en lo que respecta a la gestión del orden público y las políticas ambientales del gobierno. La discusión en torno a la gestión de las emergencias y la respuesta ante los desastres naturales se marca en un contexto de creciente tensión política. Mientras el gobierno de Petro se enfrenta a las consecuencias de fenómenos climáticos extremos que afectan a amplias regiones del país, la oposición, liderada por figuras como Miguel Polo Polo, Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, David Luna o María Fernanda Cabal, continúa cuestionando la efectividad de las políticas gubernamentales en diversos sectores. Música Música